La oportunidad más grande de mi vida, el sueño que llevo buscando hace mucho tiempo, realmente ha sido una bendición compartir tantos momentos y tantos años con este grupo de compañeros y sobre todo darle al país algo que se merece y que necesita. Es un noticiario fresco, nuevo, con unas ganas tremendas por hacer el mejor trabajo posible y sabemos que lo vamos a hacer. Me destaco en los deportes. El fútbol, que se conoce como el soccer, pero que es realmente el fútbol asociación. Un orgullo, lo máximo que me pudiera pasar. Vengo de una tradición de comunicadores, narradores, deportivos y estar acá en Univision realmente es un sueño hecho realidad. Más que ver deportes, obviamente, es parte de mi trabajo y no lo considero como un trabajo porque cuando uno hace lo que le gusta no es un trabajo realmente, pero más que ver deportes, sobre todo practicarlo. Me encanta el deporte y es mi vida. Muchos. Quiero visitar muchos estadios, quiero conocer el Camp Nou en Barcelona, quiero lograr muchas cosas, muchas metas personales, pero sobre todo que mi familia siga sintiéndose orgullosa de que pudo criar a una buena persona y que dio todo por hacer lo mejor posible. Es un contenido fresco, nuevo, diferente, con una juventud muy talentosa y que va a darle al público algo que no ha visto nunca antes, sobre todo en nuestra región. Así que estamos muy orgullosos de formar parte de esta familia. ¡Gracias!